Venimos siguiendo el día a día de lo que está sucediendo en materia de conflicto con los municipales en Marchiquita. Y vamos a contarles en qué momento se encuentra, en qué instancia se encuentra hoy ese conflicto. Nos vamos ya mismo a Marchiquita y al diálogo con nuestro colega, que es Adrián Prestipino, que en instantes va a estar conectado con nosotros para contarnos detalles de cómo avanza este paro, que ya lleva cinco días, que mantuvo cortada la ruta 11 con la denuncia por parte de los trabajadores de irregularidades en los pases a planta permanente. Ustedes recuerdan que Adrián Prestipino, nuestro coronista allí, nos contaba hace algunos días atrás cómo se estaba viviendo este hecho y con cuánta fortaleza los trabajadores municipales habían decidido que no iban a revertir las medidas de fuerza hasta tanto no hubiera una respuesta por parte de las autoridades. Hoy, estas imágenes muestran el corte de la ruta 11. Antes había ocurrido una obstrucción de la puerta principal del corralón municipal. Recuerden ustedes que lo hablábamos con Adrián, quien ya está en línea y queremos preguntarle cómo está el estado de situación a esta hora. Con seis días ya de paro, Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. Sí, así es. Sexto día de paro en el corralón municipal y la situación se agrava muchísimo en principio por la ausencia y silencio del Intendente Jorge Paredi, quien hoy a la mañana confirmamos no está en el partido de Mar Chiquita. Hacemos brevemente un repaso de los hechos. El jueves pasado comenzó esta medida de fuerza con el pase a planta permanente de 166 contratados. Allí arranca la medida de fuerza de los trabajadores del corralón, donde dicen hay gente que no debe estar en ese estado por la antigüedad, por los cargos jerárquicos, amigos y punteros del Frente para la Victoria en el partido de Mar Chiquita. Allí empezaron a llegar distintos funcionarios de la gestión de Jorge Paredi para tratar de destrabar el conflicto. Hubo, primero, ofertas en cuanto a que se gestione esta situación para el próximo gobierno, de Carlos Ronda, que asumirá el día de diciembre, los trabajadores empezaron a solicitar que directamente se derogue el decreto por el cual se hacía el pase a planta. Los funcionarios llegaron por parte del Intendente Paredi y dijeron que eso no era posible. El sábado, el inspector urbano de la costa, Antonio Contardo, ordenó, según dijo el conductor de un camión privado, le pagó para que saliera a recolectar la basura en la avenida principal de Santa Clara del Mar. Allí los trabajadores tomaron conocimiento, interceptaron el camión, hubo momentos de tensión y hasta dos personas que terminaron en la Fiscalía Desentrenzada de Camel Norte. Uno realizó una denuncia respecto de que un puntero lo habría amenazado con un arma de fuego a uno de los trabajadores del Corralón. Asimismo, desde el otro lado, también denunciaron amenazas. El domingo fue un día tranquilo. Ayer visitaron el Corralón Municipal por la mañana más funcionarios. Tampoco se pudo destrabar la situación porque el mensaje, hasta el hijo del Intendente asistió al Corralón. El mensaje ayer fue, bueno, díganles a sus compañeros que renuncien a la planta permanente así la podemos otorgar. Los trabajadores interpretaron que eso se trataba de una forma de enfrentar a ellos mismos. Por eso tampoco accedieron y durante la tarde cortaron la autovía 11 del kilómetro 498 del ingreso a Santa Clara del Mar. Un corte bien organizado con la policía local a cargo del comisario de la Mapelli donde una mano quedó liberada el tránsito y la otra fue cortada, donde hubo quema de gomas y cada 10 minutos se cortaba el tránsito y se lo entregaba a los conductores. Un panfleto explicando los motivos de la manifestación. Esta mañana nuevamente otro funcionario llegó al Corralón Municipal y ofreció otra supuesta solución. En este caso le dijeron a los trabajadores que podían redactar otro decreto para que todo el personal contratado pase a planta permanente pero dejarlo en consideración del Consejo Deliberante, algo bastante raro. Le dijeron que tenían el compromiso que el futuro Consejo Deliberante iba a sesionar el 1 de enero, un feriado, algo raro, lo que le transmitieron a los trabajadores del Corralón. Por tal motivo, otra vez rechazaron esta oferta que hay que decirlo, ¿no? Que es bastante tirada de los pelos a esta hora y la medida de fuerza continúa. Sexto día sin recolección de residuos. Malestar de los vecinos. Hay en redes sociales convocatorias para que los residuos vayan, la gente, los vecinos, se acerquen hasta a casa de funcionarios públicos a tirar la basura de la puerta. Esto se puede complicar o agravar en las próximas horas. El Intendente Paredes se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolviendo temas que tienen que ver a su candidatura en la lista de Boca Juniors. Increíble, increíble. Sí, con Angelice, sí. Adrián, una muy buena pintura allí de lo que está sucediendo. Obviamente vamos a estar prestandole atención a este tema y estaremos convocándote en próximas jornadas para saber si hay algún tipo de resolución. Gracias. No, por favor, hasta luego. Hasta luego.